Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malkaide y hoy vamos a jugar con un mazo de montapuerco rápido que por primera vez en la historia, según yo recuerde, se lleva también con el príncipe, chicos, el príncipe que pues le han cambiado un poco de vida, pero esa vida en general en estas combinaciones empieza a funcionar cada vez más y sobre todo la mosquetera, esta defensa de tránsito, tres hechizos, el montapuerco tres hechizos lo he subido hace tres años o así, que funcionaba muy muy bien con caballero aquí, con valquiria, con minipeca en este caso ya se mete también el príncipe, obviamente se puede añadir con mucho éxito el espíritu sanador porque también ayuda en defensa, en ataque, en general ayuda muchísimo y los murciélagos pues tiene más sentido que esqueletos o etcétera, lo que se llevaban en su momento, con lo cual dependemos bastante de la mosquetera que no la maten en nuestra parte de la arena, pero si lo hacen pues se puede ciclar más o menos rápido y tenemos que ser inteligentes en el uso de los hechizos. Ahora, vamos a buscar partida, a ver que tal nos sale en vivo y no olvidéis chicos de utilizar el código MALCAIDE en la tienda chicos, si vais a hacer cualquier compra apoyáis muchísimo muchísimo al canal, así que muchas gracias a todos los que estáis ya haciendo, vamos a ver que era partido contra este amigo que pone el minero atrás, lo que siempre digo que es un error muy muy grande, no teníamos el tornado en ciclo, pero eso fue casualidad en verdad, porque ahora mismo sí que lo tenemos y ojalá, ahora sí que lo haga de la misma forma, porque le saldría bastante bastante mal, voy a poner esto por aquí, imagino que tendría barril bárbaro y ese tipo de cosas, no sé si va a tener muchas más formas de defender este príncipe, vamos a verlo a continuación, yo aquí chicos voy a hacer un poco distinto, vale, porque este sigue cargando y yo voy a soltar con todo, no, lo malo es que aquí, vale, 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 salvamos la mosqueta, eso es lo importante, salvamos la mosquetera, eso es lo importante, voy a hacer incluso un tronco para ayudar a que esta mosquetera pegue un golpe más, ahí está, ahí está, entonces visteis que nos llevamos un golpe de los rompemuros que pues bueno, no mola, no, no viene bien recibir daño y no hemos activado torre aún porque está jugando de una forma un poco rara, pero ya con lo que tenemos tenemos que regalar ese daño, entre comillas, y seguir adelante con nuestro ciclo, estamos ganando, aim por dos, sí que nos puede dar problemas, pero como tenemos tres hechizos no tiene por qué ser tampoco el final de la partida, aquí va a hacer torre bombardega, imagino, ahí está, yo lo que quiero es arreglarme un poco el ciclo chicos, es un 4x4 y además ahora la torre bombardega se va bastante rápido, el spigueto no sé por qué lo he gastado la verdad, no hacía una falta específica, ahí está, esto por aquí, ok, ojo, 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 esos mineros ahí me están siendo muy problemáticos, tengo que empezar a gestionarlos un poquito mejor, ese veneno es muy malo, ese veneno puede ser la partida, no, 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 espíritu, que no morra el espíritu, eso es lo importante, vale, correcto, correcto, este por aquí, por fin lo llevamos a la central y ahora sí, no ha importado en exceso si llevárselo a la central o no, Lo que sí que importaba es defender bien, que es lo que hacemos Obviamente aquí no puede llegar de ninguna forma Y ganamos la partida, chicos Muy, muy importante aprovechar bien el espíritu de curación En estas situaciones donde el montapuercos está a punto de llegar El príncipe está a punto de llegar Sí que el príncipe lo podía vacilar mucho Pero no tanto a la mosquetera Que si no conseguía matar, podíamos llegar muy fácil De vez en cuando nos podía el ansia En la que atacábamos un poco de más Y no llegábamos a mucho Pero ese primer ataque donde el príncipe Lo dejamos que se distraiga con los rompemuros Y luego aprovechamos para atacar esa torre Fue clave para ganar la partida, en mi opinión Vamos a ver aquí Jake de Red Flame Bueno Vamos a lanzar un espíritu por aquí Vale Me gustaría jugar algo más Vale, si me hace eso Como dije antes Hay que aprovechar bien los hechizos, chicos Obviamente la bola de fuego es una carta importante Y aquí lo que le pido a mi mosquetera es que se dé la vuelta Correcto Y ves que no pega ni un esqueleto Bueno, aquí ya al final sí, obviamente Vale, pues tiene el mazo de gigante Tiene el mazo de gigante Tengo que ayudarle, ¿no? Tengo que ayudarle, tengo que ayudarle Uh, como se ha curado Completa, tiene mini peca Lo que no tiene es la bola de nieve Ahí está Tienes flechas Pero aquí unas flechas no matan absolutamente nada Así que se la hemos liado Muy, muy, muy Guarda Lo malo es que el mini peca no muere Tienes que gastar el tronco Que es una carta muy importante Para defender Al cementerio Pero bueno Ya se hará lo que se pueda Si hace gigante en el puente Hay que llevarlo hacia atrás con el tornado Hay que llevarlo hacia atrás con el tornado Vale, ahí está el gigante Que obviamente hay que tener el tornado listo Vale Yo si mato al gigante Sinceramente estoy contento Vale Aunque lo malo es que aquí a lo mejor me saca otro gigante Chavales Eso es lo malo de este asunto Vale A ver si va a llegar a esta torre No, no De momento no Me da miedo de que me cambie de torre, chicos Vale Correcto Uh El mini peca aún no ha pegado Lo malo es que no puedo curar del todo No, que no pegue Uh, vale, vale, vale Esto por aquí Con la bola de fuego Da igual lo que ponga Podéis ver Podéis ver Podéis hacer cualquier carta realmente Que iba a ser suficiente con ello Hace gigante, no hace gigante Si, si que lo hace Vale No ha sido el mejor tornado que he jugado En lo que llevo jugando a Clash Royale Pero Defender se defiende Hizo una cosa muy extraña al final No sé por qué hizo solo un cementerio en toda la partida Bueno, si hizo dos Lo defendimos bien Visteis que había que quitar el gigante Luego tenemos que tener muy en cuenta Si el mini peca está pegando A mis unidades o no Si el mini peca está pegándoles Ahí hay que reprogramar la defensa Pero si no Podemos gastarnos más cartas En defender el cementerio Y cuando se acabe ya Enfocarnos en el gigante De todas formas Teníamos buenas herramientas Tres hechizos como siempre Pero no teníamos el veneno Y tampoco lanzadardos Ni nada del estilo Para defender De forma perfecta el cementerio Así que tenemos que quitar el tanque Si o si En este caso el gigante Vamos a ver Felipes G93 De Supernova Brasil Ah, bueno Se nota que es un jugador De mucho talento Una ballesta en el puente Así de buenas primeras Como si fuese Un espíritu de hielo ¿Qué podemos comentar, chicos? Pues hay que hacer daño Con los hielos que podamos Ese mago va a pegar un golpe Pero bueno Vale Esto por aquí Puede que me haga cohete Pero si me hace cohete A lo mejor lo consigo aprovechar En ataque Ahí está Estaba pensado De esa forma El príncipe llega más atrás ¿Vale? Es un 6x4 Recibimos el daño Pero Ya veremos si me sale bien Ya veremos si me sale bien No está No está tan claro Ni de una forma Ni de otra Vale Vale No tiene tornado Había que intentar Algo raro Chicos No me salió Confío un poco de más Confío un poco de más Pues No lo sé No lo sé No nos quedan muchas oportunidades La verdad Él puede esperar por dos Puede esperar por uno O sea Puede hacer lo que quiera Vale No puedo pasar Contra esos chicos Eso Eso es así Con cualquier montaporco La verdad Mira la que ni siquiera Está jugando O sea Está liqueando Con ballesta Y empezó poniendo Ballesta en el puente O sea Sin comentarios Pero bueno Ah bueno Va a ganar A cohetes En fin En fin Chavales No hay mucho que decir La verdad No me he equivocado A tronco encima Da igual Si ahora mismo estoy como Que es que da igual Lo que haga Da exactamente igual Le va a hacer ballesta defensiva Y ganar a troncos Como hizo Si no me equivoco Egor Entre el tornado Y todo lo demás Pues ahí si que siempre Vamos a tener un problema Sobre todo por el tesla Porque ya Es lo que cambia todo Es lo que cambia todo El tesla realmente Porque este tipo De mazos Ha existido desde siempre Pero si van con No hay no le da Si van solo con Con el mago de hielo Y tornado y tal No son tan peligrosos Pero si que el momento En que le metes También un tesla Osea Que es eso chicos Que es eso No se puede hacer absolutamente nada Estamos llegando a hechizos Cuando estás llegando a hechizos Y el rival tiene cohete Y tú no Obviamente es peor Buen tornado Aún si no va a importar En exceso Vale Porque ya en x3 Puedo hacer como Como 4 o 5 4 o 5 cohetes En 20 segundos Y obviamente se acabó todo Vale Está llegando mucho más cómodo Ojo aquí La lió Tengo que no dejarle Nada Yo creo que Es posible que ninguna ballesta Haya pegado A mi torre Es posible Escuchame No estuvo lejos De liarla A mi compi Pero obviamente Eso es cosa De supercell chicos No es cosa De este chaval Ni de nuestro mazo Bueno Quizás Si veis demasiada ballesta De este estilo Podéis obviamente Saltar a un noble O algo del estilo O monta terremoto O si queréis jugar Monta puerco Pero bueno En esta misma situación Obviamente No podemos hacer mucho Porque tenemos que llegar A la torre Con una unidad Que tiene que atravesar Ballesta Tesla Y tornado Y mago de hielo Y tronco Y un espíritu de hielo Mientras que Él no Él tiene que hacer cohetes Y ya está De hecho La ballesta Como dije No pegó ni una vez Con la cual Vamos a la siguiente partida Sin más dilación Tampoco hace falta Darle muchas vueltas Al asunto Matamos La mosqueta ¿Qué dice tío? ¿Qué es eso loco? Tengo que llevarme ese daño Le va a hacer mucho daño Pero es que si no Es que si no es peor No me esperaba un recolector Obviamente Por eso hicimos la bola de fuego Mosquetera Tío ¿Qué es que? Gol de mosquetera Lleva tiempo sin ver eso Me ha pillado muy por sorpresa Aquí mi amigo Me ha pillado muy por sorpresa Ojalá no tenga rayo Ya si tiene rayo Pues hemos perdido Chicos Estamos en un momento De la partida Donde tenemos que arriesgar Aunque tiene rayos Seguro Bueno vale Eso está bien Puede haber salvado La mosqueta La verdad No sé por qué Yo lo jugué así Esto golpea No llega Vale Tornado Lo malo es que Como tiene descarga Eso es una cosa Que tampoco sabíamos antes Ya esto No se puede defender De forma sencilla Aunque Hemos medio igualado La partida No está igualada Pero medio igualada Exeba Pierda torre Casi Raro esto Sin duda Raro esto Sin duda Antes de que golpee Aunque realmente No es una Posibilidad Vale Que Que no rompa la torre Simplemente Ganar tiempo Lo que estamos intentando hacer Porque no tenemos mucho Mucho tiempo Vale Me parece bien Me parece bien Eso es un golpe Dos golpes claros Y aquí la mosqueta Pegando a la torre Que sinceramente En este caso Vale Si Tened en cuenta Que moría igual No es tan problemático Vale Hace aquí el tronco Estaba claro Que iba a defenderlo Con algo más Tiene descarga No hay que olvidarse Vale 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 Uhhh El segundo golpe Ahí Certificaba la partida Para nosotros Pero aún hay que pelearlo Aún hay que pelearlo Ahí está el golem Como va con veneno La situación La situación es muy mala Para él Esta bruja No es la carta Que le va a salvar La verdad Si Ayudamos a este montapuerco Acabamos con la partida Y eso mola chicos Mola mola Está guay Cuando remoto Es una partida Que empieza muy difícil Con ese recolector Que nos sorprendió muchísimo Y Obviamente Yo cuando veo una mosquetera Con megas birra No pienso en recolector Ni siquiera Si pensas en golem Que sería muy extraño No pienso en recolector Con lo cual me gasté la bola de fuego Tiene que volver a ella Un mini peca Que jugó Y justo Se dio la casualidad De que tenía también descarga Que mataban nuestros murciélagos Que confiamos en ellos un poco Así que Pues luego Si que nos arriesgamos más aún O sea Cuanto peor Te va la partida Más tienes que arriesgar Y lo que hicimos Es arriesgar Con la mosquetera Y el príncipe Mal puestos Para que Si tiene rayo Perdamos Pero si no tiene rayo Tengamos la partida Más o menos Intentemos igualar Y aún así Nos abramos a mosquetera En ese intercambio Que podíamos haberle hecho Pero Si que salvamos el caballero Y en general Se nos fue A una partida Larga En la que conseguimos Remontar Así que muy bien Vamos a ver Blyboy De FB Esports Que va a hacer En un principio Vale Ha ido con todo Se han gastado Todas las cartas Este amigo Venga ya hombre Venga ya hombre No puede Nada Vale tronco Ok Me voy a llevar Este golpe He visto un ataque Con todo En un principio Chicos Si no Podríamos ahí Tampoco Hacer demasiado Yo creo Que estamos bien Ahora Imagino que tiene Terremoto Si es que tiene Un hechizo fuerte Bueno Terremoto es Medio fuerte Igual tiene Mini P.E.K.A Bárbaros Vale 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 Uff 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 Me hubiese costado Soltar el monte Pero no me llegó El exil Con lo cual Cambiamos el plan Volvemos a tener Un poquito Casi lo justo Para tener Una bola de fuego Hostia No sabía Que tenía Ya Los barbers Chicos Me había quedado Con la impresión De que estaban Más lejos Pues liada ahí Liada ahí Aún así Estamos bien En vida Vale Uff 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 Vale Hay que dejar Que esta amiga Pegue Hmm ¿Cómo podemos Limpiar Limpiar Esos barros Sin gastar La bola Yo creo Que no se puede Efectamente Vale Tenemos que defender De una forma Un poco más Arcaica Aquí Aquí la bola Delante Ahí está Ahí está Ahí está Me ha salido Esto que ni pintado Chicos Que ni pintado Esto por aquí A lo mejor Me hace un ataque En la otra línea No lo hace Aquí Y sinceramente Me lo esperaba Con lo cual Tenemos Un muy buen Tornado Tenemos una defensa Muy cómoda Muy sólida Y aquí Los barbacos Aunque los haga Lo que sí que le hacen Es quedarse Sin el exil Para poder hacer Un ataque potente Y ganamos La partida Chicos Que sinceramente Se había complicado Una partida Que se había complicado Con un Con unos puercos Ahí peligrosos Pero chicos Bien, ¿no? ¿Cuántas partidas Hemos perdido una? Hemos ganado Esta de aquí ¿Verdad? Sí Hemos ganado dos Se han ganado cuatro Y hemos perdido una No está mal Vamos a jugar una más Ya para acabar A ver qué tal Pero de momento Yo creo que me da bastante claro Que este mazo Está funcionando muy bien Chicos Como dije al principio Si no lo dije Vi también que JP De Team Queso Lo estaba llevando también Con lo cual Un mazo sin duda Potente Vale Gastamos mucho aquí Pero bueno Esto es una horda Un poco rara Voy a gastarme En tronco chicos Y así a lo mejor Se raye Y no se da cuenta Que tengo tornado Y hace El barril centrado Y lo llevamos a activar Eso es mi plan Lo que pasa es que Si me llevo Algo potente En el puente Ahí el plan Puede Hacer aguas A ver si hace un horno Ese es Con espejo Ese mazo ¿No? Ahí va Lo que decía Necesitábamos hacer Esos chicos Tenemos que baitearlo Un poco Como lo hemos hecho Pero él tiene Él tiene Tiene espejo Lo que pasa es que Tiene una bola de fuego No he contado con eso Él Lo tiene en la partida Muy difícil Aún así En montada Tampoco llega muy Bueno Si la bola Sabe Si la ha visto Claro que la ha visto Claro que la ha visto Este príncipe Igual tiene ejército Esqueletos Pandilla Algo del estilo Yo no me siento incómodo Gastándome el tronco Chicos Él tampoco Parece Para el lockbait Tenemos muchas cosas Vale Con la torre activada Esto se defiende Mucho más fácil Tiene tronco Con lo cual Esa mosquetera Está muerta Pero tiene que dar Cazarlo Uuuh Buena mala suerte Ahí la verdad Ese mensaje Vale Vale Muchas cosas Aquí chicos No fue un daño Suficiente Esto No fue un daño Suficiente Voy con esto Y preparamos la bola Para la horda Que yo imagino Que Bueno va Si lo juega De esa forma Vamos a hacer horda Hacer la bola Aquí Ahí está Ahí está Vale Se hace horda Para eso No está mal Para nuestros intereses Vale Esto Esto sí Esto sí Epa Epa Que bonito Eso sí No estamos haciendo Tampoco Dani Ni nada Ni nada Del estilo La verdad No están haciendo Mucho daño Estamos dando bola de fuego Descarga Aquí Tronco No descarga Y tengo que dejar De hacerlo Tengo que dejar De hacerlo No tío Bueno Vaya tela Tengo que buscar Mis cartitas Ahí está Un momento que va adelante Claro Todo es más sencillo Para nosotros Hacer la bola de fuego Por aquí Vale 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 Estamos a una bola de fuego Con lo cual Sí queda un poco de miedo Lo que va llegando por el puente Pero no importa Porque la partida se acaba Antes Teníamos un buen mazo Contra rival Y en general Eso es importante Chicos Sí Contra la ballesta No vamos muy bien El único matchup Que hemos perdido Pero contra lo demás Es un mazo muy sólido Con lo cual Lo puedo recomendar Con las dos manos Chicos Y con las dos manos Os pido que deis Un buen like O dos buenos likes Al vídeo Suscribiros al canal Activad la campanita Y no olvidéis chicos El código Malkaide En la tienda Para que podamos hacer Estos vídeos diarios Y directos diarios En Twitch Todos los días Los directos son como A las 11 de la noche O hora española 5 veces a la semana Yo os voy avisando en vídeo Hoy no creo que haga Pero mañana Sí que volvemos A la radio Ojalá os haya gustado el vídeo chicos Nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!